Dos de los equipos más ganadores de nuestra liga, Toluca con 10 títulos y la chiva rayadas del Guadalajara con 12, se enfrentan esta noche en el Estadio Acron, en partido correspondiente a la fecha 5 del clausura 2024. Toluca busca mantener el invicto y conseguir su segunda victoria del torneo, ya que su objetivo es muy claro, cortar con la sequía de 14 años sin título de liga. Alexis Vega no hizo el viaje con el equipo, por lo que la afición de Chivas tendrá que esperar para desahogar su sentir hacia el jugador. Chivas por su parte busca su primera victoria en el torneo y lo hará frente a su gente, que hizo una entrada de no hay billetes. Los dirigidos por Fernando Gago buscarán terminar con las dudas generadas en las primeras fechas y pondrán todo el arsenal disponible para hacer los goles que le permitan ganar el encuentro y complacer a la nación rojiblanca. Quien los saluda, Iván Soto, hoy de por 13, trae para ustedes el reportaje de este encuentro. Pero antes vamos con la voz de la afición. Fíjate que es bien importante porque necesitamos un ambiente anímico y creo que Javier se lo viene a dar y esperemos que dé los resultados que estamos esperando todos. Han sido tres partidos donde creo merecíamos más y el día de hoy espero que ya se concrete para poder tener tres puntos. La Chivas siendo el equipo obligado a sacar su primera victoria del torneo. Así arrancaba el encuentro entre la Chivas y el Toluca, dos equipos que salieron a ganar esta noche. Y apenas a los 20 segundos el Nene Beltrán disparaba de media distancia y ponía el 1 por 0 en medio de la polémica. Después de revisar en el VAR, el colegiado dio por buena la primera anotación del encuentro. Al minuto 7, Mateo Chávez se equivoca de manera grotesca y Marcel Ruiz pone el empate a un gol. Toluca tuvo la oportunidad de hacer más goles como en esta jugada que el Tiba Sepúlveda sacaba en la línea de meta. Desafortunado choque entre Mateo Chávez y Tiba Sepúlveda resultando en una lesión grave para el Tiba. Con el paso de los minutos, Chivas fue emparejando el trámite del partido. Y al 43, Pavel Pérez hacia este magnífico gol para ponerse en ventaja. Dos por uno a favor de la Chivas. Al 48, otra vez un mal recorrido defensivo de Mateo Chávez. Y García aprovechaba para hacer el empate. Dos por dos. La afición contenta en el Acrom porque ambos equipos se brindaron y buscaron hacer goles, resultando un partido espectacular. Retorno triunfal a las canchas de Ricardo Marín para poner el 3 por dos al minuto 81. Y con esto las Chivas conseguían su primera victoria del torneo. Me gustó y también, como te digo, creo que necesitábamos la primera victoria. Y ese aspecto emocional también tiene cierta notoría en el partido porque estaban los chicos con la necesidad de ganar. Pues enhorabuena Chivas porque ganó. Ha sido más eficaz que nosotros. Me llevo un buen partido de nuestra parte. Creo que ha sido de los mejores partidos a nivel de consistencia. Del primer al último minuto en que hemos estado mejor y curiosamente es el partido que perdemos. Gran partido en el Acrom, muchos goles y por fin ganaron las Chivas. 3 por 2 amigos de Deport 13. Si quieren seguir enterados de todo lo que pasa en la jornada y en el mundo deportivo, los invito a que le den click a deport13.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y recuerden que Deport 13 es la voz de tu pasión. Deport 13 es la voz de tu pasión.